En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué andar pensando en la última vez Como tú nadie lo hace Déjate y hagamos que pase Mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Viniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Mi bebecita, que no se quita Que se calienta, como un emita Se moja toda con mi vieja de posita No es por amor que eso allá abajo le palpita Toco to, toco to, ese cuerpito se lo toco to A ella se le hace un sofo con yo que el que se lo provocó Y así va a ir porque se le sonó pero se desabotonó Y yo que no me canso dando, dando, dándote Yo aquí encima y yo guiando la Porsche La luna viendo cuando la descapote Yo colocándote y al oído diciéndote Mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Viniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Labio a la roca, curva peta o troca Traje pa' prenderlo, por si te provoca Lo quiso el destino y él no se equivoca Si cuando me acerco, tú te vuelves loca Depende de ti, de ti, muégete así Quédate aquí, uh, entrar y quedarme ahí Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí Yo me voy a toda contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien, pero estoy castigo Delica, le gusta, agresivo Yo me voy a toda contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien, pero estoy castigo Delica, le gusta, agresivo Mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu mareante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Veníte vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu vocal En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tus recuerdos siguen aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué no te santa la última vez Como tu madre lo pasa Pero te veo como que pase Gracias por ver el video Gracias. Gracias.